Bueno, pues si hablamos de tres años, que es el nivel de acceso, es decir, al sistema educativo, los índices de satisfacción son, vamos, muy positivos. Esta mañana teníamos la ocasión de anunciar en esa comparecencia pública, y poníamos a Linares como ejemplo, de que en escolarización de tres años teníamos 489 solicitudes, y de esas 489 solicitudes, 486 habían sido admitidas en la primera opción que consignaban en sus matrículas. Fijaros, son solamente tres niños y niñas los que han tenido que ser reubicados a otros centros que eligieron como opción también. Entonces, pues hablamos de un porcentaje de satisfacción muy alto, y bueno, también en un momento muy difícil, en el que casi tenemos 500 niños y niñas menos que acceden al sistema educativo. Hay que recordar que en la ciudad de Linares no se ha perdido ni una sola línea en los centros educativos, y que incluso hemos aumentado una más en la Escuela Infantil Niña María, que ayer mismo recogía también en Granada su tercer premio a la promoción de la cultura de la paz y la convivencia, y bueno, es un centro en pleno corazón de Arrayanes que está remontando, se está haciendo una fantástica labor, y como delegada estoy muy satisfecha. Gracias. 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 Gracias.